Música Todo el día de fe Para qué Vivo así Música Todo el día me pregunto Música Para qué Vivo así Música Caminando sin parar Casi siempre Sin dormir Y por qué Música ¿Cómo puedo estar tan solo? Música ¿Cómo puedo estar tan solo? Música No hay quien Piensa en mí Música Mis amigos ¿Dónde están? Música Hoy no vienen Hasta mí Música ¿Y por qué? Música 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 Música